Buenas noches, qué gusto reencontrarnos acá en Media TV, como siempre, conversando en la noche con invitados muy especiales. Hace rato queríamos traerlo a este invitado, pero es muy escurridizo, está ocupado siempre, tiene muchas actividades, incluso cuesta encontrarlo acá en el país. Él es un amigo de la casa, inclusive, el querido Pablo Escotelaro Arregui, el segundo apellido no lo sabía, Pablo Escotelaro, que tiene una gran presencia trabajando hace muchos años en medios de comunicación, pero también a todo lo que ataña a los medios, desde el punto de vista legal, las regulaciones, las relaciones, las vinculaciones internacionales, es un experto en el tema y vamos a aprovechar eso esta noche. Primero, una semblanza de nuestro invitado y luego comenzamos a conversar la noche con Pablo Escotelaro. Pablo Escotelaro Arregui, egresado como técnico en comunicación de la Universidad del Trabajo del Uruguay, manager y consultor técnico en relaciones públicas, egresado de la Asociación Uruguaya de Relaciones Públicas, AURB, presidente del directorio del canal de TV Paga Unión Continental Latinoamericana, presidente ejecutivo del Centro de Estudios Regulatorios y de Telecomunicaciones CERTAL, presidente de la consultora Insight, presidente de Americas Global Brokers, actual asesor de Isos Media Group, socio director de Prima Servicio Integral de Salud, veedor de Telecomunicaciones en Ecuador, trabajó como socio en varias campañas políticas de América Latina, colaborador de varios partidos políticos de Latinoamérica, fundador del informativo OEA News y presidente de la Cumbre de Valores Universales de Madrid y Toledo 2023. Ejerció como secretario del Instituto Nacional de la Juventud del Uruguay INJU, vicepresidente de la Asociación de Radios del Interior Rami, fundador del Movimiento Juventudes Radiales, expresidente y expropietario del Grupo U, expresidente y fundador de Isos Media Group, asesor de la consultora Norman Bailey INC, asesor de la Televisión Pública en Uruguay, asesor del presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones del Paraguay, Carmelo Ruggilo, asesor de los futbolistas asociados del Paraguay FAB, asesor del Ministerio del Interior del Paraguay, asesor del Grupo Clarín de Argentina, asesor senior de Philip Morris International, coordinador de la campaña Independencia del Poder Judicial en toda América Latina, junto a la Federación Latinoamericana de Magistrados FLAM. A lo largo de su vida recibió varios reconocimientos, como medalla de honor de la Asociación de Magistrados de la Argentina, medalla al mérito del Congreso de Paraguay Centro Cultural Cabildo, fue nombrado responsable editorial en el mundo por el Capítulo Generale Templare, obtuvo dos premios semi, el balón de la amistad de los futbolistas asociados del Paraguay FAB, además del reconocimiento a su gestión por Conatel Paraguay, entre otros. Escritor de libros y publicaciones periodísticas, como Poesía de Soledad de un Río en el Mar, en 1989. Escribe para la revista Broadcaster Magazine, desde 1995 a la fecha. Plan de Políticas del Sector Audiovisual de la Presidencia de Uruguay, en 1999, y en la revista RT, Regulación y Telecomunicaciones, desde el 2018 hasta la fecha. Bueno, querido Pablo, qué gusto encontrarte ya por fin acá en Mega TV, una casa que conoces bien también desde su nacimiento, aquí en pleno crecimiento, como verás. Un gusto saludarte, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, Mario, muy contento, verdaderamente en casa de amigos, en todo contigo, con Carmelo, con Norman. Verdaderamente uno se siente en un lugar donde se respira libertad de prensa, se respira un gran trabajo de medios de comunicación, ya pluriplataforma, ya a altura, esta Mega es verdaderamente, le hace honor al nombre Mega, va creciendo todos los días. Impresionante como hemos crecido y estamos orgullosos de ello, y contamos siempre con el apoyo de amigos como vos, que tiene gran experiencia. Presidente, director de UCL TV, que lo vemos en la señal de cable, y presidente ejecutivo del Centro de Estudios Regulatorios y de Telecomunicaciones CERTAL, que ha tenido mucho protagonismo, sobre todo por un evento al que asistimos este año acá y hace poco en Buenos Aires. Pero para la gente que está viviendo, ¿qué es CERTAL? Bueno, CERTAL, como vos lo definís, es un centro de estudios, nace hace unos 15 años, con un primer presidente que es de esta casa, Carmelo Ruggilo. En un momento determinado, América Latina y el mundo se enfrentaba a una corriente de poder absoluto, donde el objetivo era tratar de tomar los medios de comunicación como un botín de guerra, o silenciarlos cuando los medios de comunicación iban hacia una propuesta de cuestionamiento, y todo el rol es real de los medios, los medios tenemos que ser un vedor de la democracia, de los derechos, el derecho de la información que tiene la gente. Entonces, en ese momento, algunas personas, Carmelo estaba saliendo de la CONATEL como presidente, otros, como Jorge Navarrete, salía también del CNTV de Chile, y ahí formamos un centro, como un sintang de pensamiento, es decir, ¿cómo podemos aportar para defender la libertad de expresión? Ahí nace la primera cumbre en París, un lugar emblemático de la libertad, era la cumbre de la libertad de expresión. Entonces, allí reunimos prácticamente a los grandes directivos de los medios de comunicación con el sector político a nivel global, ministros de un lado o del otro, para tratar el tema de la libertad de expresión y las posibles leyes de medios. Bueno, cosa que fue una especie de vaticinio porque hizo facto en ese año, 2011, 2012, empiezan a aparecer, inclusive en Argentina, que fue muy dura, la batalla de la ley de medios. Una ley que era básicamente tomar como botín de guerra a Grupo Clarín y ahí se arrastra, tras esa persecución a Clarín, se arrastra a todos los medios, del chiquito al grande, tenían que pagar el precio de esa guerra. Y Certa juega un rol protagónico, ahí es donde creamos una alianza muy fuerte con la Federación Latinoamericana de Magistrados, porque cuando se viene en esa línea de tomar el poder, te diría que no por la fuerza, pero sí por la fuerza de ir sobre otros poderes, entonces se va principalmente contra la comunicación, por la comunicación, si todas las voces disidentes las tapo y a las voces amigas las lleno de plata y después le ato las manos a los jueces, yo tengo una especie de reinado monárquico. Se va a instalar una dictadura. Exacto. Con una fachada democrática. Una fachada democrática, pero con un fin autoritario. Claro. Qué interesante, porque cada vez que hay avances sobre los medios de comunicación, los grandes organismos internacionales de la ONU para abajo dicen cuidado. Exacto. Cuidado. Esta es una señal clara de que hay un camino autoritario. Totalmente. Y ahí empieza una guerra frontal de casi tres años, sin cuartel, de dónde ser tal. Empieza a tomar un rol muy protagónico y tiene que ver mucho también, porque en ese momento, tanto Carmelo y yo, veníamos de dos pequeños países y eso nos daba una autoridad moral brutal, porque en realidad, ni uruguayo ni paraguayo no es como defender intereses de grandes corporaciones, sino que estamos defendiendo intereses puros. Nuestros países no tenían atrás una agenda oculta. Es más, muchas veces, tristemente, no nos miran, como ser uruguayos y paraguayos. Sí. Entonces ahí... Hasta confunden sus nombres. Hasta confunden. El grupo de los guay. Los guay. Los guay. Y bueno, con esa impronta fuimos, Carmelo y yo, negociando con uno, con otro. Yo recuerdo una reunión en Chile con gente muy pesada del gobierno argentino. Ajá. Y la verdad que negociamos bien y fuimos generando tiempos jurídicos, porque convencimos a los jueces, estas arbitrariedades hay que frenarlas. Entonces cuando venía alguna medida errada o manipulada, siempre había algún juez valiente. Yo recuerdo a Ricardo Recondo y el finado Miguel Caminos, el presidente de la FLAM, que es la Federación Latinoamericana de Magistrados, con una heredadía brutal. Empezamos a discutir, hablamos un evento en Miami que fue muy cuestionado. salimos en tapas de muchos diarios oficialistas y bueno, y en tapas de los diarios pro libertad. Y verdaderamente fue una batalla acampal, pero el resultado fue muy positivo. Si es que una confrontación alguna vez deja algo positivo, pero la cuestión es que se logró sacar esa ley, ser tal adquiere un respeto muy importante. Y bueno, y ahí pasamos a ser los bomberos de América Latina, lío que había en México, en Chile, en Paraguay, me acuerdo cuando estuvo aquel tema del juicio político, ahí Carmelo nos plantea, vamos a tratar de decir que acá lo que está pasando, buscar la objetividad, no la absoluta, porque es un hipotético, pero sí tratar de decir que en Paraguay existe un proceso que se hizo debidamente, que no había ningún golpe de Estado. Recuerdo que en ese momento estaba Certal trabajando junto al presidente que en ese momento era Francisco Franco, ¿no? Federico. Federico Franco. Y por otro lado, estaba Maduro en los cuarteles. Claro, claro. Era una cuestión de... situación difícil. Situación totalmente difícil y con una posición que Certal, creo que los grandes caminos que tiene, es que es ecuánime. O sea, nosotros tenemos en nuestras filas gente como nuestro amigo Daniel Martínez, que es el candidato a la presidencia de la izquierda uruguaya y gente como Jaime Mayor Oreja, que es, digamos, está a la derecha de Franco, o sea, el tipo de ultraderecha. Entonces, toda esa gente participaba, daba su opinión y eso nos fue generando respeto. O sea, la consigna de Certal es, viendo desde la discrepancia de que nadie deje de ser lo que es, buscar puntos de unidad. Entonces, sobre la libertad y la expresión no hay dos versiones. Claro. ¿Cuántos países están representados hoy en Certal? Y alrededor de unos 20 países. Sudamérica, Centroamérica, Europa y Estados Unidos. Ya, creció, digamos. Creció muchísimo, muchísimo. Qué interesante esa historia, yo no la conocía así tan detalladamente. Inclusive, hoy están incorporados a proyectos y planes de instituciones cooperadoras internacionales, caso de la CAF, por ejemplo, que otro día jugó con ustedes. Hemos encontrado una gran alianza con CAF, hicimos este evento. De hecho, ahora estamos pensando para el mes que viene, 23 y 24 de septiembre, un evento con las asociaciones de magistrados, incluso con la asociación de magistradas también. Todo un ecosistema de la justicia y el desarrollo tecnológico. Ahí vemos donde la delincuencia, los ciudadanitos y todo. Ahora pasa por ahí. Claro, y aparte, nos ganan por goleadas. Hay que aprender cómo lidiar con ese nuevo escenario. Y los jueces tienen toda la voluntad. Aparte, a mí me encanta Paraguay porque Paraguay y Uruguay somos muy parecidos. Somos dos países donde la cultura de la humildad sigue siendo una cuestión de orgullo. Entonces, uno va y se junta. Ayer estuvimos comiendo con el defensor general de la nación, un tipo muy importante, con el presidente de la Asociación de Magistrados y Fiscales. La sensibilidad de esta gente como que uno lo motiva. Y ahí empezamos desde la humildad máxima a decir, bueno, si en este tema nos falta conocimiento, en este tema necesitamos asesoramiento. Entonces, a partir de querer buscar la solución surgieron ideas y esto termina desembocando en un gran proyecto que es la creación en la triple frontera de un centro de capacitación judicial. Espectacular. Yo creo que podía ser un hito histórico, un hito, revolucionario en el punto de vista donde los jueces fiscales, abogados, pueden capacitarse. Hay un día gente de Brasil, Uruguay, Argentina. Y Argentina, exactamente. Y obviamente con Paraguay. Qué interesante, además una zona estratégica. Tengo que hacer la primera pausa para redondear un poco esto porque después quiero entrar también en aspectos muy llamativos de tu carrera, hombre de radio, televisión, de la docencia. Veo que hiciste de todo en tu vida. múltiple y queda mucho todavía. Hay todavía energía para mucho pero quiero redondear con esto. Generalmente los gobiernos parecen no entender que la prensa siempre va a ser el contrapoder. Siempre va a ser la contestación. Si es afín, es otra cosa, es un medio de propaganda. Pero siempre te va a hacer la pregunta incómoda, siempre te va a cuestionar lo que no hiciste. Es cierto que también se pide responsabilidad obviamente pero eso es lo que falta que se entienda claramente que la prensa y los americanos creo que han hecho un ejemplo muy grande con su prensa muy libre, los norteamericanos, va a ser siempre incómoda la prensa. Totalmente. No te voy a dar porque uno necesita inclusive para antes, bien inspirado, pregúntame lo que querés. Exacto. Esa es la clave para tener un buen relacionamiento con la prensa y eso a su vez a los honestos los blinda porque tengo la agenda abierta. Claro, ahí hago la pausa y seguimos con este tema tan apasionante de los medios, la libertad de prensa y también las nuevas tecnologías que nos están abriendo un nuevo escenario mundial. A la pausa y volvemos con Pablo Escote Largo. Seguimos hablando con Pablo Escote Largo, hoy nuestro invitado especial nacido en Uruguay. Exacto. ¿En qué lugar? Montevideo. Montevideo. Montevideo, porque veo nomás acá que en tu currículum también hiciste parte de la asociación de radio del interior de Uruguay. Exacto, en un momento tuvimos una aventura de tener una radio en Cazupá que es un pueblito bien chiquito. Yo fui una demorada del interior porque mis padres son de dos pueblitos chicos. Ah, ya. Entonces, yo soy el típico ejemplo de los papás que se vienen a tratar de buscar la vida a la capital. Les fue relativamente bien, clase media y nos dieron educación y yo siempre tuve un amor por el interior muy grande que nace incluso en un movimiento que habíamos creado hablando del año 90, generación 90 éramos nosotros de la Universidad del Trabajo del Uruguay que era una universidad muy humilde. Entonces, creamos el primer Encuentro Nacional de Juventudes Radiales. Eso estoy viendo acá. Ya, eras vos presidente o fundador. Fundador, sí, y después, bueno, tuvimos la presidencia de ese movimiento. Era un movimiento que, por ejemplo, cualquier partido político convocaba, no sé, 500 jóvenes, nosotros convocamos 4.000. Porque era la apertura democrática, nosotros tuvimos una propuesta que era el símbolo de los que tenemos la palabra queremos escuchar y nace de la forma más cómica porque en realidad había un semiótico que había hecho en la Universidad Católica, una universidad muy paqueta uruguaya, un seminario y los más humildes queríamos ir a ver ¿cuánto salía? Salía, no sé, ponerle 200 dólares en la entrada y dijimos, bueno, esto no lo podemos pagar y creamos nuestro propio sistema de seminarios y cosas que las conseguíamos con sponsor y todos, aparte, trabajamos en radio y a su vez hacíamos este movimiento que fue una experiencia brutal, brutal, eso determinó todo para nosotros. Claro, qué increíble, porque siempre te fuiste vinculando a ese sistema de trabajo grupal, siempre fuiste muy inclinado a trabajar en equipos. Totalmente, aparte yo arranco antes incluso, cuando tú a Radiales tenía 20 y algo de años, pero antes había sido dirigente estudiantil de la Federación de Estudiantes de Secundaria, catequista, o sea, toda una mezcla rara. Claro, que te iba a enseñar a tu camino también. Exacto, exacto. Ahora, tu tarea entonces es muchas veces la de encontrar consensos, que no es fácil. Exacto, una vez Tito Winograd, que es un filósofo argentino, medio francés, me definía como un constructor de puentes, porque en realidad el trabajo que hemos hecho con Sertal básicamente es construir puentes. Claro, bueno, a ver, hiciste también radio y televisión como conductor. Como conductor, como productor, como vendedor de publicidad, conociste todo. Gerencié radio, claro, después tuve esa radio del interior que fue muy buena y en una etapa, ya casi última, hace 10 años, enfrentamos todo el ecosistema uruguayo, se nos ocurre crear Canal U, que es un canal de identidad uruguaya, compramos la mañana de Radio Carve, compramos la radio La 1010, que era la principal deportiva y habíamos alquilado la mañana de CX30, que era una radio emblemática de la izquierda uruguaya. O sea, teníamos una punta y otra de los primeros y nos enfrentamos al establishment y bueno, perdimos por goleada el partido y terminamos como Artigas radicados acá en el Paraguay. Pero bueno, todo forma parte, yo siempre digo, de ciertos destinos que después llegan. Por algo dice esto. Acá también te veo vinculado a un hogar estudiantil, centro de comunicación, proyecto oportunidad, o sea, también muchos proyectos sociales. Totalmente. El proyecto oportunidad fue una cosa, como dirías, prescribió hace casi 30 años, pero fue de las cosas más lindas. Estábamos mirando con el decano de la Universidad Orte, habíamos ido al estadio, después de haber ido a mi primera NAV, que es una feria esta de televisión, que uno venía como embobado con 20 y algo de años. Y yo venía con la preocupación de que muchos de mis compañeros de la UTU dejaban en la tecnicatura y después no podían salir a la carrera, es una cuestión económica. Entonces, ahí le propongo, si hacemos algo, vos tenés pauta publicitaria, yo gasto una fortuna de dinero en pauta. Bueno, yo te consigo la publicidad de los medios a canje de becas, entonces a los mejores estudiantes de la UTU vamos a darle la beca. Entonces, ahí nace el proyecto oportunidad con el hogar estudiantil, entonces conseguimos después que algunas empresas nos financiaran un caserón y ahí armamos para estudiantes de la comunicación una cosa fantástica. Terminamos a sábado todos los fines de semana. Venían todos, porque claro, debe pasar lo mismo acá en Paraguay, el centralismo es tremendo. Claro. O sea, si vos tenés que estudiar, había una canción, si tenés que estudiar, te morís en la capital, y era todo, si tenés que operar, morís en la capital. Y la verdad, uno muere en la capital. La verdad es que en ese sentido nos ganamos porque casi funciona como un Estado. Exacto. Sino un funcionamiento de Estado. en ese sentido más chico como estructura. aparte determina incluso la presidencia. Siempre. Daniel Martínez prácticamente, Tabaré Vázquez ganó dos veces por el origen intendente de Montevideo. Martínez se tuvo a un punto de ser presidente. Ahora la candidata vice también. La candidata vice viene de la intendencia de Montevideo. Claro, Montevideo tiene 50-60% de la población de Uruguay. Y ahí se cocina todo. Y yo creo que también hay que descentralizar porque la gente que viene al interior la sufre, ¿no? Claro, lo que pasa es que territorialmente también es para usted más fácil llegar a Montevideo. Hay una cuestión histórica. Los ingleses nos usan... Los ingleses, perdón, primero los españoles. Hay un libro que se llama El origen del capital y el protestantismo de Pareto que dice los españoles vienen y hacen colonización de saqueo. Entonces, todas nuestras rutas van a un puerto tipo embudo. Mientras que los americanos hacen cuadriculado para desarrollar su comercio. Y cuando vienen los ingleses y hacen las vías férreas copian el mismo procedimiento de los ingleses desde los españoles y entonces Montevideo pasa a ser un puerto. Si uno quiere comercializar de Uruguay de una punta acá tiene que ser así una locura. Claro, venir todos para salir por el puerto de Montevideo. Todos para salir por el puerto. Entonces somos colonia. Sí, sí, sí. Es apasionante la historia de nuestro país en ese sentido. Pero quiero volver un poco a tu trayectoria personal. ¿Hasta fútbol lo hiciste? No, fútbol no. Me dieron un balón el premio de la amistad que me lo dio Rogelio... Delgado. Delgado, un capo. Un capo. Porque ahí ayudamos mucho a la asociación de futbolistas de acá. Claro, yo tenía ahí por eso pensaba que también estabas... No, soy un durísimo. Me sacaban porque pegaba mucha patada. O sea, yo era de los que pasaba la pelota del jugador. Los dos juntos nunca pasaban. Bueno, parte de la guerra uruguaya. No, es que tu movilidad me parece que te ha relacionado con todos los sectores evidentemente. Es interesante tu caso, Pablo, porque conoces este oficio de fuera y dentro de la estructura de hacer cámara, micrófono y también producir, también generar el producto final. Totalmente, sí, sí. Viste todo el proceso, digamos. Sí, algo que vamos aprendiendo, ¿no? Es como... Yo creo que no hay mejor general que un soldado, ¿no? Claro. O sea, vos tenés que estar en la cocina. Ajá. Tenés que ser... Yo cuando accedimos a la radio siempre la... Digamos, la arenga al equipo porque siempre fuimos con amigos, les digo, muchachos, toda la vida fuimos un mozo de bar, vamos a tener el boliche propio. Claro. Y esa ha sido la filosofía, O sea, primero aprender a cómo se sirve, cómo se atiende, después, bueno, sigue ahí. Que era nuestra escuela también, o sea, nosotros venimos de esa escuela también. Ahora, la cosa cambió, Pablo. ¿Quién no creería hace, no sé, 20, hace 10 años, ¿quién creería que ahora esta conversación se va a poner en YouTube, va a haber un chico en Suecia, va a haber otro señor en Nueva York cuando quiera, va a transmitirse por X, después por Facebook, o sea, es un problema también, tal cual, la oportunidad es un problema. Bueno, la vida es eso, el crecimiento siempre viene de una desazón. Y ahí viene el desafío que nos hacen todos, dicen, no, ustedes van a morir, la radio va a morir, la tele va a morir, sin embargo, nunca termina. Nunca morimos, o sea, yo he visto esas visiones apocalípticas sobre la radio, la radio se reconvierte siempre, siempre, siempre estamos, o sea, nosotros lo que tenemos es la generación de contenidos, y la vamos a hacer en radio, en televisión, en X, en Z, en Y, en lo que sea, porque lo más importante es la capacidad de generar y de crear. La gente busca el contenido. Busca el contenido y la radio es un medio muy amigable, porque uno va manejando, va al trabajo, vas escuchando la radio, a veces, digamos, lo que nos gusta mucho es la música, no metemos en un playlist, pero siempre uno, el mejor momento es ir escuchando la radio para escuchar el informativo. Siempre. Siempre cuando vas manejando el trabajo. Siempre viajando uno a Montevideo, pone las radios de las ciudades para ver qué están haciendo por ahí, quiere saber qué ocurre, y aunque cambien los soportes, tal cual, igual se va a buscar el real contenido. Sí, aparte uno va escuchando, o sea, tu música, vos has creado una cultura, me acuerdo cuando fuimos a tu casa y todas las colecciones, las transmisiones, yo recuerdo, yo tengo mucho cariño por Humberto Rubín, le tengo muchos recuerdos, yo terminé conduciendo un día a la mañana con Humberto, me dice, ¿qué haces? Fui un poco con Carmelo, y me dice, no, quedate, quiero que condujas conmigo. Que hizo radio en Uruguay, Humberto. Claro, él fue un icono de Radio Carve, entonces, incluso con Humberto estuvimos, cuando yo alquilo la mañana de Radio Carve, tuvimos a punto, el fútbol de Carve, alquilamos, tuvimos a punto de comprar Radio Carve, entonces él habló con su señora, dice, no tuve el permiso de matriarcado, me dice, me agarraron una patada en casa cuando dije, meterme en otro emprendimiento nuevo, y yo quiero mucho el Paraguay y los medios de comunicación, porque Paraguay sigue teniendo las viejas tradiciones que en Uruguay un poco en esta era tecnológica global hemos ido perdiendo, o sea, esa influencia, digamos, de la oportunidad de la comunicación también nos ha ido adquiriendo algunas frialdades, yo estoy escribiendo en este momento un libro que se llama Personajes del Manual, porque básicamente nos estamos convirtiendo en personajes del manual, o sea, tenemos el estereotipo del ejecutivo, el estereotipo del tipo que va y hace gimnasia, o sea, como que estamos consumiendo muchos modelos como predigitados. Interesante. Entonces, yo en Paraguay todavía veo esa virginidad de pensamiento mucho más sano, ¿no? Entonces, por eso estoy enamorado. Hablemos un poquito de eso a la vuelta, a la pausa, pero también me preocupa el tema de la formación de nuestros jóvenes. Tenemos más escuelas ahora, hay a nivel universitario, inclusive estudios para nuestros chicos que estudian televisión, radio, producción, locución, pero da la impresión de que hay que acompañarlos un poco más. Quizás con Certal lo podamos lograr, adiestrarlos, entrenarlos, ayudarles en su formación, porque esta profesión se aprende todos los días, ¿no? Vamos a la pausa y hablamos un poquito también de eso, cómo está la formación de las nuevas generaciones de comunicadores aquí en Paraguay y en la región. Varios temas todavía con Pablo Escotelaro, invitado de lujo hoy, conversando la noche. Pablo Escotelaro con nosotros, invitado especial, titular de Certal, UCLQ, UCL, ¿cómo creaste eso? UCL nace por error. Me gusta el título, ya te mediste un título ahí. Fue buenísimo porque en un momento determinado nosotros veíamos una hegemonía muy grande en los medios de comunicación en Uruguay, a diferencia de Paraguay. Paraguay es el país de la libertad de medios. Quiere, pone un medio. Cierto. Argentina, lo mismo, los grandes medios desarrollaron la producción porque nadie puede decir ni que Clarín ni Telefeo no desarrolló, o sea, ha sido maestro para todos nosotros en muchas cosas. Pero en Uruguay hay tres, antes eran familias con las cuales uno podía negociar porque vivía Hugo Romay que era un campeón, con la BF, había gente muy, después grupos económicos empiezan a adquirir los medios de comunicación y se convierten en un oligopolio, tremendo. Entonces, alguna gente que quería acceder a los medios era difícil y yo era el nene mimado de ellos. Entonces, en un momento se me ocurre, ya en vida, por ejemplo, Hugo Romay que era un crack en el Canal 4, le digo, mira, voy a lanzar un canal de identidad uruguaya. ¿Cuál es tu objetivo? Uno va a mostrar el Uruguay al mundo. Está bueno, ¿qué querés? Dame contenido tuyo, Canal 4. Empezamos con eso y algunos otros medios empezaron a poner de punta. Bueno, conclusión, en un momento determinado se armó una catombe diciendo, bueno, hay que matar este canal porque es un canal nuevo. en eso Paraguay es distinto, Paraguay le da espacio. Claro. En Uruguay una mega cadena capaz que no hubiera existido, o sea, un canal con empresarios jóvenes con otra cabeza. Entonces, nos lanzamos a esa aventura hasta que, literalmente, perdimos contra el establishment. Cuando hay un cambio de gobierno, el establishment tenía una muy buena relación con el gobierno de la calle, nos quitan un derecho que era más carrier y verdaderamente nos condenan, nos sacan la publicidad, los canales habían hablado con las agencias de publicidad para que no pautaran en nuestro canal y yo la verdad que ese amor a Paraguay le digo, me exilio en Paraguay y ahí no queríamos perder la U porque aparte teníamos distribución en cablevisión de Argentina y un día, no sé, esas clásicas tomadas de cerveza con pizza, ¿qué hacemos con el canal? ¿Por qué no vamos a perder esta batalla? Y ahí nace UCL. Claro, porque tenemos canal U antes. Claro, un canal latinoamericano y ahí empezamos a generar alianzas con uno, con otro, con Clarín, todo el directorio Certal, los Pechea, todos, muchachos, ¿quién me da distribución? Aquí tenemos a Nelson Fernández, tenemos a Fontevecchia, que más voy a hablar con Carmelo a ver si este programa lo podemos pasar en UCL, que sería buenísimo. hoy tenemos una distribución de 100 millones de hogares, en este momento estamos cerrando la distribución en Europa con Telefónica, o sea, somos uno de los canales más fuertes de distribución latinoamericana y aprendiendo la lección de Uruguay, en la segunda etapa metimos a todos los medios amigos. Tenemos acuerdo con Unicanal, tenemos acuerdo con Telefuturo, tenemos acuerdo con Mega, los muchachos manden contenidos y nos convertimos en una especie de embajadores de América Latina, se nos ocurre producir el informativo de la OEA, producimos el informativo de la OEA, para no generar conflictos fuimos y hablamos con la gente de Puebla, tenemos el espacio de Puebla, se llama Reflexiones Alternativas, entonces izquierda y derecha bien representadas, como es Certal. Excelente. Después ahora nace el informativo de ASIET que tiene a todas las telcos, Claro, Movistar, todas las grandes están metidas ahí adentro y en este momento estamos con la CAF tratando de generar unas pastillas de información y después tenemos el sueño de, que es un proyecto que te lo tiro al aire, pero de poder armarle el informativo a la Comebol porque es un proyecto lindísimo porque no hay un tema de derechos porque es seguir la vida de los dirigentes deportivos. Claro. Entonces nosotros lo que nos volvemos es... No los partidos. No los partidos porque ahí no hay plata que hay. Ahí hay otra cosa. Es otra liga, no es la nuestra. Entonces nosotros somos un canal que hoy le estamos dando voz a un montón de organismos e instituciones. porque además hay actividad social que ellos desarrollan muy importante también. Exacto. En los barrios hay una asistencia y que no está muy visibilizada. Tal cual, entonces ahí yo creo que tenemos una oportunidad y hoy nos hemos compartido en un canal líder y la idea es también mostrar bien América Latina porque cuando uno ve vas a Estados Unidos de poner la tele y lo que te muestran en América Latina te da ganas salir corriendo los tipos haciendo que es una expresión cultural respetable. Pero no somos todos los latinoamericanos los muchachos con la gorra huerta. Claro, claro. No, por favor. Habemos militantes políticos, religiosos. Y estos chicos hacen una buena música. El hip hop bueno es bueno. Pero... No entiendo. El reggaetón ya destrozó todo. Como decía un artista argentino uno veía a Freddie Mercury en posición hacia arriba cantando y mueve a los otros a Bad Bunny para abajo. Entonces creo que ahí es el desafío. Me hace acordar mucho de Hollywood cuando le daba los trabajos a los artistas latinos solamente para papeles de bandidos o de empleadas domésticas. Bueno, eso tiene que cambiar también culturalmente. Muchísimo se le puede dar a ellos desde acá desde el punto de vista positivo. Ahora, qué interesante porque tuviste que tejer otra una red totalmente. Que se fue extendiendo, digamos. Sí, y fue mucho mayor. O sea, aparte le ibas mostrando a la gente necesitamos un canal de identidad latinoamericana y vos, claro, te encontraba UCL o Telesur. Entonces era oleada para nosotros. Entramos en Chile en los países más difíciles en México. Entonces, eso que nació de un canal de identidad de Uruguay en un país chiquito con todo el amor del mundo pasamos a ser un canal de identidad latinoamericana prácticamente asociado con casi las principales cadenas de televisión de toda América. Pero UCL tiene su base acá. Su base acá, exactamente. En Asunción. En Asunción, una oficinita pequeñita ahí en Dux, que es un complejo. Conozco, sí. Ahí está el amigo Cristian. Sí, conozco. Y una cosa, a ver, quiero entender técnicamente, eso se baja a unos servidores y se transmite, ¿cómo es el... Exacto, nosotros tenemos un hub central acá en Paraguay con una réplica en Telecom Argentina, que ahí nos han dado una mano muy grande la gente del Telecom. Un espejo ahí. Un espejo ahí, de ahí levantamos una parte satelital desde Argentina a través de ARSAT, entonces llegamos por satélite a gran parte de América Latina, América del Sur principalmente, después por señal de internet, de CRT y todas las nuevas tecnologías, estamos llegando a casi todos los otros operadores en el mundo, estamos en Canadá, y claro, la tecnología ha democratizado muchísimo el desarrollo del proyecto. Cambió, cambió, claro. No estoy pensando que antes para lograr eso solamente tenía la BDC de Londres, la Deutsche Welle. Nosotros hicimos una vez una comparación, siempre en la vida uno trata a veces de buscar inversores, yo tuve una reunión con los inversores y una de las conversaciones con los inversores dice, ¿pero cómo lograron esto? Y empezamos a hacer números, ¿no? Entonces nosotros en cinco años, ponerle, hubiéramos gastado, no sé, dos millones de dólares, pero era de la producción, gastaba. Y nos decían que CNN para lograr casi la misma distribución que nosotros le ha gastado 300, 400 millones de dólares. Seguro, sí. Y nosotros no es que gastamos, estamos sumando los presupuestos, digo, ¿cuánto facturaste en el año? Un millón, 500 mil dólares al año. O sea, en el fondo son pymes lo que tenemos nosotros, si vos lo comparás con CNN, CNN, conversaciones. Claro, sí, sí. Pero logramos, por una especie de inteligencia de alianzas, tener una distribución que no la tiene nadie. No, eso estaba pensando, CNN, yo no sé porque estuve en Atlanta, invitado, hasta sus propios satélites tienen. Tienen todo, claro. Esa es la historia de David y Goliath. Sí, por eso, y estar, sin embargo, ahí en la grilla compartiendo es... Aparte nos ponen al lado de CNN, nos ponen al lado de TV Española, de la BBC, y la verdad, nos sentimos orgullosos de tener la responsabilidad de demostrar la América Latina que nosotros defendemos. A mí, si me preguntan ideológicamente que soy, yo me defino como latinoamericanista, ¿no? Y en algún momento garibaldino, pero defiendo mucho la cuestión republicana de Latinoamérica, como Estado, como gran nación. ¿Y quién controla el contenido de UCL? Bueno, Felipe Guarte Mendía, que nos está acompañando del otro lado de la Cámara, que es el director, tuvo un equipo de gente muy joven. Tiene que mirar un poco todo lo que está... Exacto. Digo, porque tiene que haber un control. Sí, tenemos como CEO a Eber Martínez, que fue casi 15 años presidente de Relaciones Institucionales de Telefe. Ok. Si lo definimos de alguna manera, la barra es ser tal. Sí. O sea, somos los mismos que, yo digo, ser tal es como la democracia ateniense, que llega a unos pocos, porque es una cuestión de, digamos, no de elite, pero sí de un nicho, ¿no? Claro. Mientras que UCL es como una democracia participativa. O sea, es la misma filosofía, muchas veces son los mismos actores, porque Telefónica, Claro, Millicom, todos son los que distribuyen nuestra señal, los cables pequeños, y por otro lado, Clarín, Mega, Telefuturo, Canal 13, Mi Canal, todos nos han contenido, así país por país, y después las producciones propias, ¿no? El informativo de la OEA, que es producción propia, el informativo A7, que es producción propia, el UCL News, que es una recopilación de las cosas de Latinoamérica, nuestro propio informativo, porque falta agregar contenido de Mega. Estamos ahí con Carmelo, pero ya, si, ¿sabes? Hagamos el, como el pre-lanzamiento de este programa, ¿no? Ya pasamos por la oficina Carmelo y se lo pedimos. Me encantaría que mis amigos en Europa vean esto. Dale por hecho, por parte nuestra. Qué fabuloso. El tema de los derechos, claro, al ustedes tomar contenidos autorizados... Siempre, siempre, todo. Bueno, Eber, yo lo digo, en el prontuario de él es abogado. Entonces, hace un gran trabajo, Eber. Después tenemos a Mario Bosolasco, que fue director de marketing de Antel, que es un gran comunicador, asesor de varios ministros y todo, entonces también. Nosotros lo que nos juntamos es una barra de idealistas, es decir, con esto no vamos a hacer un peso, sabemos, pero nos vamos a sacar las ganas de hacer algo que nos divierta y poder decir, América Latina es esto. Claro. O sea, salir del Telesur o de estos canales, digamos, que te muestran en América Latina, yo lo quiero mucho con mis amigos de Televisa, con mi canal, pero lo que se muestra en Estados Unidos sobre nosotros es para salir corriendo. Claro, sí, y solamente es la parte mala, además. Sí, bueno, además somos todos los que llenamos las cárceles, los que nos recontradrogamos, los que no sabemos los traficantes, los ordinarios y no ver todo este mundo, yo por ejemplo lo reivindico mucho en Paraguay la cultura guararí, o sea, ¿qué país hace lo que tiene Paraguay? Tengo que hacer la pausa, la última, después estamos con una ronda de conclusiones, me quedé con el tema de la formación de los chicos, les voy a preguntar ahora qué se puede hacer, ya que tuvo experiencia también en ese ámbito en Uruguay, sobre todo Pablo, y unos temas generales sobre cómo estamos actualmente en el contexto regional en materia comunicacional. A la vuelta. La última parte de esta interesante charla con Pablo Escotelaro que es el presidente ejecutivo de CERTAL y también director de UCL, pero sobre todo un hombre de medios, hay que definirlo, aunque vi que escribiste hasta poesía en algún momento de tu vida, en este poeta de locos todos tenemos un poco y tenemos unos cuantos premios, hasta Emmy ganaste. Sí, ganamos los únicos dos Emmys en la historia del Uruguay lo ganamos nosotros con una producción que se llamaba Héroes de la Comunidad que de hecho yo no fui a la ceremonia porque esas cosas vienen de uruguayo, pero qué vamos a ganar el Emmy, te internamos creo contra Discovery, contra unos monstruos y me llamaba un amigo porque lo hicimos con el canal de Brigham Young University de los mormones que fueron, ahí en realidad es la génesis de UCL, perdón, de Canal U, porque ganamos 120 mil dólares que nos contrataron y fue con eso que compramos las cámaras para hacer las series, entonces con las series ya teníamos las cámaras y después gané un Emmy y un canal de televisión y ganamos, eso fue en 2011, hay una historia que les filmamos acá de las pocas cosas que me ha hecho llorar en televisión es la historia del hogar de Cristo Redentor, una señora que trabajaba en un ministerio o algo acá como un hogar para los chicos de la calle le avisa, bien cosa de los políticos le avisa que se quedó sin presupuestar y le dice no hay más y la señora se lleva a los chicos para su casa ah, sí, conozco el caso es fantástico y con eso ella en la casa les cuida después se los voy a mandar y también se los voy a mandar a Megas las series son tres temporadas de 18 capítulos formidables contenido los héroes de la comunidad y después otras cadenas creo que hasta las heredas después hizo héroes o algo pero ese fue el primero y ganamos Emmy entonces yo dije nada, que vamos a ganar uruguayo allá salía como no sé cuántos miles de dólares ir hasta allá y tengo las tatuillas en casa y la plaqueta en el canal y después al año siguiente dije dos veces una coincidencia y la segunda la ganamos de nuevo otra vez dos años consecutivos y cómo son las cosas en la historia ese Emmy lo hicimos como coproductor uno de los dueños de Canal 4 que era el hijo de Hugo Romay que es el hijo de Hugo Romay que falleció un gran de la televisión uruguaya y Oscar Esteves un cineasta que fue el guionista de Silent House en la casa muda pero el éxito que tuvo de una película de terror que es del mismo equipo que el 15 se estrena que ya tengo mis entradas para ver Allianz que Federico Álvarez es un uruguayo loco más loco que yo jugando un día con los amigos empiezan a hacer un videoclip de que se destruye Montevideo y los llaman un tiempo y dicen ¿cuánto gastaron esto? nada unas pizzas unas cervezas y un poco de creatividad claro y si te damos 30 millones de dólares ¿qué haces? y el tipo le cortaron el teléfono diciendo que está una broma el tipo está trabajando en Hollywood y hoy es uno de los directores de Allianz no te puedo creer sí, sí, sí estamos ya te molesta Federico Álvarez Federico Álvarez un ilustre uruguayo que esas cosas que no se saben uruguayo y panamayo hay por el mundo haciendo de todo y no sabemos mucho de nuestra gente es cierto es cierto sí como nos pasa con el chico Balwin que trabaja en Pixar por ejemplo los uruguayos y paraguayos tenemos esa característica a mí me pasa un día en París escucho y estamos fantásticas con música guaraní y arpa y es abogado mirá vos estaba Lisa estaba Lisa abogado en Radio France en el anfiteatro con todas las autoridades del gobierno francés claro este mundo es un mundo para los viajeros para los aventureros en ese sentido creo que también es una tarea pendiente aunque ya se ha hecho tengo que aunar más esa unión cultural entre Paraguay y Uruguay hay que trabajar Uruguay tenía un gran embajador no sé cómo está actual el que tenemos pero era Federico Peraza claro ahora está cambiando que tuvimos un almuerzo Federico muy amigo mío estaba por Suecia él dejó una impronta ahora hay un cambio de embajador y sí ahí necesitamos porque hay demasiadas coincidencias bueno ya la historia de Artigas y lo que ha pasado entre nosotros ahora entrando a la última parte nuestra profesión vos decís contenido importante para un medio pero también quienes van a transmitir ese contenido que somos los ahí tenemos también creo que una tarea pendiente de ayudar a los jóvenes en la formación integral cada vez con más desafíos ¿no? totalmente yo estuve reunido con Villate me parece un gran tipo el ministro sí y le planteamos hacer algo con la prensa la formación de la prensa claro con la viceministra Duarte también también creo que hay una gran oportunidad nosotros tenemos que los que ya peinamos ganas empezar a tratar de formar un cuadro que tengan este amor por la profesión porque ahora es todo muy espontáneo pero pasan todos pasan la política o sea no hay compromiso uno veía un político hace 20 años 30 años cuando nosotros sabíamos cubrir notas y el político estudiaba todo se mataba escucharon por ejemplo un sanguinetti las cosas yo creo que a veces no sé Riera puede ser un producto de esa vieja esos tipos que ves de la pucha estudian son libros abiertos libros abiertos había muchos de nuestras bueno sanguinetti vos gente del periodismo metida en la política nos pasa lo mismo en los medios de comunicación por eso es mi preocupación así que acá en la media cadena también estamos atentos para ayudar habría que generar algún aprovechar la fuerza que tiene Sertal acá en Paraguay para tratar de formar jóvenes porque además se puede traer también con esa vinculación que vos tenés con todos los otros sectores referentes referentes de toda América Latina de Estados Unidos del país de Madrid la gente está interesada y quiere crecer hay universidades por suerte en nuestra época era casi empírica totalmente nos hacíamos algún curso salíamos abajo del brazo y era la calle la calle exacto yo me acuerdo que yo descubría para el diario de la noche y teníamos un director Amela también fallecido ahí nos marca la edad que ya estamos veteranos pero era necesito cinco notas claro no pero yo soy las nueve de la noche y quiero llegar a casa y salías a las cinco de la mañana el diario destruido así mismo y aparte cuando se respiraba tinta en los diarios el diario llegue a la imprenta es brutal esa escuela fue fabulosa pero ahora está reemplazada con una escuela mucho más organizada con unas herramientas salen como licenciados yo eso admiro mucho y destaco de la nueva generación pero hay que ayudarle hay que darle un poco más de romanticismo yo tengo la suerte que por ejemplo mi hija dirige el informativo la OEA y tiene esa escuela se formó en la universidad católica es brillante o sea formación me gana 20 a 0 claro y yo trato de meterle eso investiga transpira sufrí llora que el periodismo tiene amor si el periodismo si no hay amor no exacto o sea ahora te usan el chat chipiti que es fantástico fabuloso pero es para que te tire datos chipiti dame esto 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 pero después cuando uno tiene que bajar a la pluma yo sigo escribiendo y hay algo del alma se llama la mística y el periodismo es una de las pocas profesiones que mantienen cuestiones del alma yo suelo explicarle a la gente que hasta un cansancio físico siente que uno después te produce una nota claro en un papel y entregar porque es un desgaste emocional físico totalmente y uno la vive la vive la nota y cuando se pica una nota o cuando ves el metro de amolde por fin tu nota se salió salió con tu nombre si los chicos eso bueno ahora es todo ya por internet no hay más cuartillas como antes no hay aparte la inmediate no está mal no porque le ha dado la democracia una herramienta brutal increíble nosotros no se agarra salimos acá a los 5 minutos a los 5 está y está más grabado filmado por lo que pasó yo vi un caso de un político que le hizo un amague a una periodista que le cerró la puerta y a los 10 minutos salió todo después se acomodó la versión eso es parte del desafío de hacer las cosas bien el periodismo sigue siendo el canceroguero de la puerta del infierno claro eso es importante y debe hacerlo con responsabilidad pero bueno por eso es que me parece que CERTAL es una plataforma inagotable casi de muchas cosas que podemos hacer por nuestra profesión por nuestro oficio pero también por la sociedad porque finalmente lo que importa es que la gente tenga acceso a toda la información sin ningún tipo de censura totalmente eso es lo que se busca finalmente nosotros somos herramientas del pueblo yo creo que es eso si no no existiríamos nosotros lo que estamos somos canalizadores de la voluntad popular de la necesidad de información de la gente de la necesidad de entretenimiento entonces somos cuando ahí es un gran desafío filosófico cuando el comunicador se cree más nosotros tenemos que aterrizarnos nosotros somos parientes de los políticos de alguna manera y a mucho por eso se da que muchos políticos van y vienen de un lado para el otro nosotros nos debemos a la gente ¿sabes lo que nos dice la gente? si ustedes no publicaban no se iba a solucionar el problema del baño del hospital si ustedes no venían no iba a venir la policía a ver qué pasa con el delincuente que viene todas las tardes o sea la gente sigue entendiendo y creyendo y confiando en los medios como su polea de transmisión se reclama a la autoridad totalmente por eso desde CERTAR nosotros defendemos muchísimo el rol de la comunicación y el rol de la justicia son dos dos pilares que sostienen gran parte del derecho de la gente absolutamente porque sin justicia tampoco hay democracia ahora quiero repasar estos últimos eventos que me dijiste esta reunión de vuelta internacional ¿cuándo es? 23 y 24 de septiembre un día en la CAFA el otro día en el Sheraton el segundo día es más tecnológico más show la asunción media show y el primer día es la tecnificación la tecnología los desafíos tecnológicos de la justicia de ahí nos vamos a Chile en noviembre 12 y 13 y después la cumbre anual que la hacemos en Madrid 27 y 28 de febrero a nivel global que coincide con la pre ministerial del mobile donde van casi todos los ministros de telecomunicaciones vamos a invitar al presidente Peña vamos a invitar al presidente Boric o sea la idea ser tal donde juega somos chiquitos pero hacemos ruido me encanta esa de Madrid vamos a anotarnos con algo a Benítez mi productora y vamos a anotarnos para ir a cubrir Madrid más que bienvenido vamos a mangarle acá ahí hacemos a Carmelo que se la juegue que se la juegue realmente te veo entusiasmado pleno fuerte Pablo te felicito porque hay que tener también ese espíritu pero es una causa noble totalmente el derecho a la comunicación de las sociedades fundamental gente vinculada a esto justamente a la justicia un gusto charlar contigo Pablo el gusto es mío la verdad es que nos quedamos cortos porque tengo muchas cosas no te preguntes que club en Uruguay sos de nacional pero tibión soy más pescador que futbolero bueno está bien pero el uruguayo tiene que definirse bueno o de nacional o de peñador bueno tenemos acá un bolso un bolso exactamente menos mal yo también soy medio bolso tengo muchos amigos allá en Montevideo de ese club bueno tengo que irme gente pero la disfruté espero que ustedes también Pablo Escotelaro es un amigo pero además un hombre de mucha acción y que nos ha unido mucho a uruguayos y paraguayos en un objetivo común que es tener cada día mayor libertad para decir cosas y también para enterarnos de las cosas gracias por su compañía buenas noches chau 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 ¡Gracias!